Buenas noches, que gocen mucho, juego, 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 one, two, three, four Mucho mundo, goza Llamo a la botana, los amigos míos Llamo a la botana, los amigos míos Y tiene que venga, que no se sentío Y tiene que venga, que no se sentío Yo traigo fuego, yo traigo fuego A la centora, hasta la calela Volga mejor no Amor Llamo a la botana, los amigos míos Y conector, y conector Me vienen mujeres, a los desaderas A la presadera Y quiero que traigo, de nuestro género Y qué quer Saiyu, de nuestra Earth Yo traigo fuego, yo traigo fuego A la centora, hasta la calela No te sigo, no te sigo. Yo quiero que esta noche no hay de matanza ¿Dónde están las mujeres de matanza? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Viene el boa! ¡Va a recoger! Vamos a empezar, vamos a estar bien Yo quiero que se sienta una bollita ¡Pachete, pachete, pachete! ¡Dónde están! ¡Y el bambón! ¡Viva! 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 Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Váinelo, váinelo! 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 ¡Váinelo, váinelo, váinelo! ¡Váinelo, váinelo, váinelo! ¡Váinelo, váinelo, váinelo! ¡Váinelo, váinelo, váinelo! La pesca Y una franquita Y yo lo sé Y una franquita Y una franquita Acuérdense que Dios se va a dar el ritmo de corazón Primero llegan las pruebas y después damos misión Yo sé que los pequeños niños niños, yo sé que los pequeños niños niños No tengo de sembrar, no tengo de sembrar, no tengo de sembrar ¡Cachito! ¡Cachito! Yo sé que los niños se van a disfrutar, le traigo el cheque ¡Ay, ya lo ves! ¡No, bueno! Le traigo el cheque, ¡ay, ya lo ves! Ella me dice, ¡ay, que no qué! Pero que ella me dice, ¡ay, que no qué! A ti me gusta, y a mí me gusta, a ti me gusta, y a mí me gusta Que te enamores, no hay de cuantones, y tú te busques, y te llames Mi mujer es mi joder, mi mujer no me gusta, y a mí me gusta, y a mí me encanta Y a mí me gusta, y a mí me gusta que ella me gusta, y a mí me gusta ¡Mitón, tonto! ¡Gosa! ¡Abra de verdad! ¡Mitón, tonto! Mayocini, dos años ¡Machete, marchete, marchete! ¡Abra de verdad! ¡Mitón, tonto! Ni yo era mi godımız Esa vaina me cruza Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta A mí me cruza Y a mí me cruza Mujeres, una pregunta ¿Quién manda a quién mandanza? ¿Las mujeres o los hombres? Atención, hombre La verdad es que aquí mandan las mujeres Los hombres de Matanza ¿Es verdad que aquí mandan las mujeres? Ellos dicen que sí A ti te gobiernan Y a mí también Y a ti te gobiernan Y a mí también Y a ti te gobiernan Y a mí también Y a mí también Y a mí también ¿Ya, chico? ¡Comadre! ¡Oye, chico! ¡Oye, chico! Y al cerrado viernes También Y toco ¡Suscríbete al canal! 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 Vecino, lleva vida y tritico, súbame a la mano arriba con esta canción. Que se para en pedida, que sufra, que se para en pedida, que sufra, que se para en pedida. Que sufra, que se para en pedida, que sufra, que se para en pedida. Que se para en pedida, que se para en pedida, que se para en pedida, que se para en pedida. Que se para en pedida, que se para en pedida, que se para en pedida. Que se para en pedida, que se para en pedida, que se para en pedida. ¡Cantito! ¡Le está haciendo lo que Dios es! ¡Cantito! ¡Cantito! Y que se sienta la alegría La cruz Dame agua, que te coca el dolor 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 Me chifo ¿Quién se siente joven de allá norte? ¿Quién se siente joven? ¿No podrían brincar conmigo? Brincándolo Brincándolo Ay, doña Dame agua, que te coca el dolor 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 ¡Cachipo! ¡Rogarito para otro amigo de Antonio Guas! ¡Atención! ¡Cachipo, cachipo, cachipo! ¡Cachipo! ¡Mato valuationming! ¡Mato gefallen! ¡Cahipo, cachipo, cachipo, cachipo! Y pregúntame, ¿le está gustando? La está pasando bien allá en fondo Márchate, marchate, marchate Márchate, marchate Márchate, marchate Márchate, marchate Márchate, marchate Márchate, marchate Márchate 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 De la tierra donde nací La llevo en mi corazón Y no la apartó de mí ¿Dónde están la gente que viven allá pero que hoy están aquí? Suban la manita, suban la manita arriba A los que vienen de allá Disfruten su tierra que ustedes trabajan mucho Al novato que es quien patrocina mi presentación Disfruten la licencia A 1, 2, 3, 4 ¡No! Yo estoy aquí, pero mi mente es allá Y no tengo la esperanza de un día regresar Yo estoy aquí, pero mi mente es allá Y no tengo la esperanza de un día regresar Hoy yo me encuentro en el once de la tierra donde nace Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y con mi vida, sé que muy pronto seré Yo estoy aquí, pero mi mente es allá Y no tengo la esperanza de un día regresar Yo estoy aquí, pero mi mente es allá Y no tengo la esperanza de un día regresar Hoy yo me encuentro en el once de la tierra donde nace Y no tengo la esperanza de un día regresar Yo estoy aquí, pero mi mente es allá Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar Y no tengo la esperanza de un día regresar ¡Fáximo! ¡Y una preguntita! ¿Y qué es lo que es? ¡Buenísimo! ¡Fáximo! Estoy aquí, pero mi gente está allá Y yo pierdo la esperanza de un día regresar Porque estoy aquí, pero mi gente está allá Y yo pierdo la esperanza de un día regresar Cuando me encuentro en el mundo se me llega la hora así Salvo en mi corazón y no la apanto de mí Y yo pierdo la esperanza de un día regresar Y con mi querida sé que muy pronto estaré Estoy aquí, pero mi gente está allá Y yo pierdo la esperanza de un día regresar Porque estoy aquí, pero mi gente está allá Y yo pierdo la esperanza de un día regresar ¡Fáximo! 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 ¡ ¡Oh! ¡Aguien, muero! ¡Cuando, muero, de a mí que quieres! ¡Siempre tengo junto! ¡Aguien, a tu que quieres! 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 la vida yo me quiero decir yo me quiero decir yo me quiero decir para la cosa de la vez para la vaina de la vez ¡Y el bandero! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Nadizo! Música Vente de vendedor ¡Vente de vendedor! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cuántos años tiene ella? ¡Cuántos años! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántos años tiene ella? ¡15 años cumple hoy en Matarzo! ¿Cuántos años tiene usted? ¡80! ¡80! ¿Y qué está bebiendo hoy? ¡80! ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¡80! ¿Quién está bebiendo hoy? ¡80! ¿No bebí hoy? ¿Y por qué? ¿Por falta de cuánto? Si no tiene yo le doy ¡Falta de nada! ¡Le doy muchispa que beba! ¡Venga con esto ahí! ¡Ahí! ¡Usted no bebe de verdad! ¡Que viva la mujer dominicana! ¡Cáximo! ¡Vacá a casa! ¡Tato! ¡Espérate el caballero cuerpo! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Yo soy suyo! ¡Soy mío! ¡Soy mío! ¡Soy mío! ¡Soy mío! ¡Yo quisiera llegar a 80 por lo menos! ¡Jajajaja! ¡Soy mío! 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 ¡Dio me la bendiga! ¡Dio me la bendiga! ¡Me la bendiga mucho! ¡Pachate! Es asaltado un corazón Equivocado Yoki Equivocado Equivocado Es asaltado un corazón La canto Que si la canto Subo el amado lo que quieren que yo cante Inicio así Con cariño para Macovil Con parte de Vaquero y Javier Y yo sé que tú No podrás feliz Y que tus días son muy triste Se han amargado Con parte de Seguirá un error De tu vida Y estás amando el corazón Equivocado Con parte de un error Y que me di perdón Y no me va a dar la fe Sé cuál es tu intención Porque cuando yo te entrego Es otro amor Sabiendo que alguien quiere Y que tus días son muy bien Y estás amando el corazón Equivocado 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 Y estás amando el corazón Equivocado 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 Y estás amando el corazón 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 Equivocado Yo felicidades Soy yo Much center Much center Much center Much center Q Q Y yo sé que tú no eres feliz Y que tu silla llama y tricense atardando Con la chica del perrón de tu vida Y estás alzando un corazón Con la chica del perrón de tu vida Y no va a perdonarse cerca de tu intención Por despecho ahí te entregarse en tramo de tensión Yo quiero que todos canten conmigo y que lo hagan Poniendo del corazón a cantar La fecha Que se oiga Equivocando 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 Machete, machete, machete 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 Siempre se lo, no llores, no llorar, aprecia todo lo que tiene Y si no ama no lo debes escapar, de esto, vive tu vida Libertad, 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 de lo que es que Disculpa, pero siempre, tengo a ser, tengo a mí Si quieres sentir, tengo a mí, vuelve a ser digno a traer De esto, vive tu vida, libertad, 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 de lo que es que Escucha un consejo sabio, no fuertes tu corazón Déjate tus hermosos de tu vida, y si estás enamorado, pues que vives el amor De esto, vive tu vida, libertad, libertad, libertad Yo quiero que el que se esté dando un trago ahí, me diga salud, puñazoazo, salud Let's go, vive tu vida, libertad, libertad, libertad Let's go, vive tu vida, libertad, libertad, libertad Let's go, oh! Let's go, vive tu vida, libertad, 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 libertad Dejen esos perros que sigan nadrando Dejen esos perros que sigan nadrando Dejen esos perros que sigan nadrando Es un señal que estamos cabalgando Dejen esos perros que sigan nadrando Es un señal que estamos cabalgando Ligo y abre a mi negra que me está esperando Y hay un grupo de perros que me está nadando Estoy sumiendo lo más, corteando sin tiro Dejen esos perros que sigan nadrando Es un señal que estamos cabalgando Dejen esos perros que sigan nadrando Es un señal que estamos cabalgando Mi niñez en el espelta, como no se gusta Porque como un bella, para mi ninguna Voy a mi caballo, vivo y alopando Y hay un grupo de perros que me está nadando Dejen esos perros que sigan nadrando Es un señal que estamos cabalgando Dejen esos perros que sigan nadrando Es un señal que estamos cabalgando ¡Gachimbo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Gachimbo! 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 ¡Gachimbo. ¡Gachimbo! Vengan esos perros, que sigan labrando, que se sientan alegría, una pregunta. Vengan esos perros, que sigan labrando, que se sientan alegría, una pregunta. Vengan esos perros, que sigan labrando, que se sientan alegría, una pregunta. Vengan esos perros, que sigan labrando, que se sientan alegría, una pregunta. Vengan esos perros, que sigan labrando, que se sientan alegría, una pregunta. Vengan esos perros, que sigan labrando, que se sientan alegría, una pregunta. Vengan esos perros, que sigan labrando, 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 Tramado, atento, no voy a llamar, si lo agarramos de Dios, y no me voy a soltar, con el consejo del maestro que a mí no miro, yo sé que yo me tiene menos niño, no me voy a desentrar, no me voy a desentrar, no me voy a desentrar, ¡ven chico! Buenas noches, Manuel Pavardo, gracias por invitarme a esta fiesta Gracias por ver el video